¿Qué tal Gloria? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rubén, muy bien, muchas gracias, buenas tardes Mira, ¿qué recuerdos trae este audio? Escucha Dios me ha dado para que no Cariño, mira a mí, me quieres sin interés El cielo me dice un cariño sin merecerlo Mirándome, somos sopitos, sabrán quién eres A ella no existe pena que no desespere Cariño que a mí me quiere con luz y amor A ella no existe pena que nunca suene Mirándome su carita yo miro a mi Dios A qué bichoso soy Cuando la escucho hablar A qué bichoso soy Y por ella soy feliz Y más humilde Mi cariñito que tengo aquí Ah, ya no existe pena que no desespere Y por ella no existe pena que no desespere Y por ella no existe pena que no desespere que tengo aquí, así, así, porque el amor es bueno, cuando es amor, 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 apasionado Te quiero invierno, te quiero así, 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 como una cosa santa que se lleva a elevar, como un rayo de luz Te quiero así, 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 porque venía en tus ojos, que en el amor, 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 naces un tormento Y creo en ti, en ti, en ti, como un juramento, que se dice reinojo, en el nombre de Dios Te quiero así, 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 porque el amor es bueno, cuando es amor, amor, amor Ardiente como el fuego, y creo en ti, en ti, en ti, porque si así no me mueras, no perdí a la vez, ni el momento de vivir siegu Reino, no perdí a la vez, más que la vez, ni el momento de vivir Siempre una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé me regal Al volver estaba seca ya no quiso relojar Al volver ya estaba seca ya no quiso relojar yo esa gloria no le doña tiene muerto el corazón esa gloria no le doña tiene muerto el corazón que la dejé la gloria no le doña que la dejé que la dejé y la dejé la dejé la dejé la dejé la dejé que la gloria no le doña que la dejé que la dejé ya no quiso relojar ya no quiso relojar como en fin ser extranjero porque sigues el rumbo de tantos pintores viejos pintor pintor los negros, que también se van al cielo, todos los negritos vuelos, pintas, pintas con amor, porque desprecias su color, si sabes que en el cielo, también los quiere Dios, pintor de santos de alcobar, si tienes alma en el cuerpo, porque al final en tu corazón, te olvidaste de los negros, siempre que pintas iglesias, pintas angelitos beños, nunca te recordaste, me pintas angelitos beños, déjame, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, cerquita de tu asma, un pito al dolor, déjame llorando, quiero secar ese llanto, que estás borrando, por tu mal amor, yo soy el mismo de siempre, sigue sangrando la herida, que envía de la vida, yo tu creer, sigo buscando consuelo, sigo pidiendo al cielo, que si hace en mi vida, lo que en ella no fue, déjame hablarte en secreto, quiero decirte al oído, que mi último anillo, también fue el caso, pero no hagas recuerdo, que mi último anillo, que miWouldiano no buscarás la verdad, que Somos los viejos amigos que, estando vencidos, creemos en Dios. Hoy voy en el rincón de una cantina. Oye una canción que yo bebí, me está sirviendo ahorita a mi tequila. Llamando un besamiento rojo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar. Que amargas son las cosas que nos pasan, cuando hay una mujer que no va a amar. Llamando un besamiento rojo a ti. Llamando un besamiento rojo a ti. Me está sirviendo la del espíritu. Ahorita yo no sé si tengo fe. Y yo no sé si tengo fe. Oye, mi amor. Solamente yo despido. Y quito que no una vez la guerra se fue. Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada va a ver. Aunque me miren contento, la pena que traigo ni ella la sabe. Yo conocí la pobreza y allá entre los pobres la mayor. Yo a qué quiero riqueza si voy con el arco perdida y sin ver. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo lo que se puede. Y el que diga que el dinero es mentira. 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 Si es necesario que llevas la vida completa puede ser yo. Mentira. 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 El mundo no puede ser fiel, yo lo que quiero es que muerda, que muerda conmigo, la vez que se muerde. Hubo un brillante con su negro corazón, de la ciudad a las calles que cruza la gente con pausación. La luz artificial, con débil proyección, revisa la penumbra que esconde en sus sombras, venganza y traición. Después de laborar, vuelve a su humilde hogar. Dicen que el bello, el hijo del pueblo, el hombre que solo ama, y que su pueblo va a la iglesia del pueblo, y amará un aristócrata siendo un plebe y morir. Dicen que el mundo de emoción, dice así, en su canción. Dicen que el bello, el amor, el cielo, el amor, el cielo, el amor, el cielo, el amor. Tiene algo de divino, amar no es un pedido, porque hasta ríe, amor. Y si el cariño es un poco, ya me sabe sincero, porque el amor no me quiere, la fe del corazón. Mi sangre, aunque el bello, el canardón, y el pie de rojo. Mi sangre, aunque no me quiera, el camión, el tiño, el rojo, el alma en que sea vida, mi amor, para mi amor. Ella es un noble goma y yo mi febrero, no es divina la sangre, ni es otro el corazón, Señor, cual te lo sé, no lo soy, pero al patrón. No me arrepiento de lo que has hecho conmigo, el tiempo que suena vivo se encargará de los dos. No sé las horas de mi vida, las que por ti yo he volado, y ahora que estoy a tu lado, no soy dueño de tu amor. Ya ves, tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad. No sé si Dios te ha traído a mí, no sé si Dios te ha traído a mí, no sé si Dios te ha traído a mí, se hace la voluntad de Dios. La 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 Que dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón tan fin, bebiendo con ansiedad tu aliento, sintiendo tu corazón latir. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer mi amor, que importa la gente así, si Dios te ha traído a mí, es que haga la voluntad de Dios. Que dicha es tenerte así, mi amor, que importa la gente así, si Dios te ha traído a mí, es que haga la voluntad de Dios. De una casita que tengo más abajo del trigal, de una casita bonita, para una mujer chista que me quiera acompañar. Tiene hambre de unas palabras, donde cantan las cigarras y se hace poquito el sol. En la casita que me quiera acompañar, en la casa de la ciudad 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 de la ciudad. y es de que las guardas ya cubrió, en el portal una vaca, en el portal una vaca y adentro mi perro y yo. Abajo un tramo a las costes, la Virgen de Guadalupe entre la sala del sol. Ella me invita si duermo, me vela si estoy enfermo, y me ayuda a cosechar. Más adentro está la cama, olorosa, atletana, limpiecita como usted. Tengo también un canario, un espejo y un armario que también me mergué. Más corto de queso imponito, en la chula mi casita, siento al verla no sé qué. Me he metido en la cabeza, que hay allí mucha tristeza, creo que porque falta usted. Oye la marina, como se cibra cuando gana para ti. Oye la marina, como se cibra cuando gana para ti. Oye la marina, como se cibra cuando gana para ti. Oye la marina, como se cibra cuando gana para ti. Oye la marina, como se cibra cuando gana para ti. que yo te vi oh que la marina como se siga cuando canta para ti la 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 una luz que acondiza, pues la vida es su prisa, vamos con luz y amor y amor, pero no importa saber que voy a tener en mis corazones. Las cosas que abren, la tierra ideal que me dio nacer, es una ilusión a morir, pero no importa saber que voy a tener en mis corazones, porque me queda el consuelo que Dios nos ha nunca morirá. Voy a dejar las cosas que abren, la tierra ideal que me dio nacer, pero sé que después a ver de gozar, la dicha y la paz que Dios hallare. Sé que la vida empieza, entonces se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve el que busca su propia actitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir, ver, y empezaré a morir, la paz, el sol en los montes, con la luz que acondizan, pues la viva en su risa, nos conduce a morir. ¿Cómo vayas de siempre? ¿De dónde amiga vengo? De una pareja que vengo, un rigo a donde venga, en la falta chiquita. ¿Cómo vayas de siempre? ¿De dónde amiga vengo? De una casita que tengo más abajo del brigar, de una casita bonita, para una mujer chiquita que me quiera acompañar. Tiene hambre de unas palabras, donde cantan las cigarras, y se hace bonito el sol, y se hace bonito el sol, y se hace bonito el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!